Dilan, ¿qué es lo que más te gusta a ti? El pollo de tuqui ¡No! La pizza ¡Ay, ya la atinaste! Saludos para Ramón, La Sombra, allí, de Chavinda Entonces, ¿qué? ¿Vamos a la pizza con Ramón o vamos a Santiago a comer pozoli? Ustedes dirán, voy a comer taquitos allí, bien ricos en Santiago Aquí conmigo no ganan dinero, lo único que ganan es puro paseo y puro bolleteo Y puro comer ¡Puro comer! ¡Ándele, exactamente! Entonces, ¿sabes, hijo? A ver, ¿qué es lo que vamos a comer, hija? Dime ¿Qué quieres, Dilan? A ver, pizza ¿Y tú, Reina, qué quieres? También ¡Ay, yo no sé cómo les gusta la pizza! ¿La pizza de qué? La pizza de peperoni La pizza de peperoni ¿Y? La pizza de peperoni Pues nos vamos directo allá a la pizza ahí con nuestro amigo Ramón Saludos para las sonritas Que por allá andan dando guerra Allí también en el de YouTube Ahí están en el Face también Estas niñas que son mis aijaditas Que yo las apadriné Las sombritas Ahí andan, ahí andan las sombrillas Bueno, ¿qué más? Y bueno, amigos, estamos atrás Zaguayo Zaguayo de Morelos Zaguayo se extingue por su fiesta de patrón Santiago Acaba de pasar También Es famosa por Sus talleres de Guaraches Cada vez que ustedes vayan por allí Y esos Guarachitos Tan bonitos Pintitos Tejiditos de cuero Son de cuero, ¿eh? No creo que son de De plástico, ¿no? Cada vez que vean Ese tipo de guarachitos Son Necesariamente Seguro que son de aquí De Zaguayo, amigos Ya les digo Para que se vengan allá a la plaza de Zaguayo Y puedan llevar también Aquí también Este Hacen cintos De baqueta Por ahí andan Un amigo Vendiendo Para que le compren Y su niño Y le ponen los ojillos Y todo, ¿no? Y a un buen precio Pintitos Este Hasta pitiaditos venden De todos ahí Pitiaditos Bordaditos A máquina Bordaditos a mano Entonces ahí Ustedes chequen Pero ¿qué más ofrece Zaguayo? Bueno Zaguayo aparte de eso Ofrece Pues Mirvieros Hay los trepascaras Javier y Manuel ¿Qué más ofrece Zaguayo? La parte del patrón Los tlahualiles Esa danza Que Tan vistosa Con plumas Con penachos gigantes Salió de aquí De Zaguayo Tlahualiles Una tradición Que ya se está regando Y que Sombreros Y esos sombreros De ranchero Que la gente Trae por ahí La gente En el campo Ya mucha gente Ya no carga de esos Pero todavía Andan por ahí Los sombritos Me voy a comprar Me voy a comprar Un sombrito De aquí De Zaguayo De esta fábrica Voy a la fábrica A ver Se me dieron Quebrada Más que Pues tengo que invertirle Mucho tiempo Amigos Y tengo que invertirle Y venir a hacer la gestión Y A ver ¿Qué les llevo? Mínimo Si voy a una sombrería Y compro Un sombrerito De Zaguayo Claro que hay En Zamora Los Aires En el Paso del Norte Pero no Hay que venir a Zaguayo ¿Qué más hay Aquí en Zaguayo Amigos? Bueno Pues hay Hay una pastelería Aquí Que se llama No recuerdo cómo Hay una pastelería ¿Qué nombre? Cállense Hace un pastel Riquísimo Muy Riquísimo ¿Ve? Por aquí Por ahí está En el centro Abajito Cerca de lo que es De lo que era La central Por ahí ¿Qué más Tiene Zaguayo? A ver Díganme Díganme Zaguayo Tiene Pues también Muchachas bonitas Y digo Porque yo soy Hombre No te pongas A la onza reina Pero aquí Hay muchachas Muy bonitas Pero ¿saben Que tiene también Aquí Zaguayo? También tiene Gente muy Ocicona Fíjese Muy bocona Que un día Me dice Mi padre Que Que él venía Aquí a Zaguayo Y que Estaba un niño Acá jugando Y que escuchó Que ven Sacas acá Y estaba el niño A jugar Con sus amiguitos Y le decía El niño Que qué Y que ponía La manilla Aquí en la oveja Que venga Que venga Que voy a hacer Una tablilla De chocolate Que qué Que venga Que me voy a hacer Traer una tablilla De chocolate De la tienda Que qué La señora Se enfadó Que venga Esta tablilla De chocolate Y nada Que venga Esta tablilla De chocolate Que qué Tu ching Así Tu chinga Y eso nomás O sea que aquí Es válido Aquí A manera de burla Diríamos que sería El burdel más grande Del mundo Por aquí Todo se dice Me costa un día Estaba en la plaza De Zaguayo Y iban unas personas A misa Aquí la gente Hay gente que se huye En ta cucharita No güey Tienen varo No Iban bien vestidos Y las señoras Iban también allí Eran unas personas Que seguramente eran amigos Y ya dicen Este Iba uno de ellos Hablando por teléfono Sí Aquí voy Mira Porque si hablan aquí Sí aquí voy Con esta Con esta Pú Hombre No tiene No tiene otro Que hacer Esta hija De Pú Y Aquí Va a la mesa Con el Pú Del padre Cobos Entonces Aquí así se llaman Así que como tú Vengas La próxima De Zaguayo Y te dicen ¿Sabes qué? Te le pongo Chelito Primo Entonces tú le puedes Decir Hasta mole Hijo de Pú Sí De veras Aquí no No se aguita Por eso No digo No digo porque La palabra Porque si me pueden Llamar la atención Aquí en el En el canal Digo el YouTube Entonces Y no me quiero Arrigar una sanción Por lenguaje Inapropiado Pero aquí Es normal Que la gente Se exprese así Ya se los digo Vayan ahí con Javier Para que ven Escúchenlo Luego le dicen Gritan Arriba La América Arriba De tú Y ya Y así le corta Javier Hombre Ese Javier Es un relato Adiós Cuñau El otro Le regalamos Una camisa Firmada Que los Jugadores de Cruz Azul Se volvía Loco Como niño Chiquito Nunca esperaba Que con el Juan Gis Mi compa Se le regalara Una playera De hecho Por ahí Tengo una Ay no No, no, no Se me ofende Dice Bueno Es de la América No, se ofende Me corre Él es Él es Del Cruz Azul Amigos Hombre Cállense Le llevo Una de las chivas No, hombre No De la América No, hombre Cállese Me manda Al diablo Si quiero Ofender Feba A Javier No, hombre Nomás Le llevo Una playera Es más Me voy a llevar A la playera De la América Para que me diga No te despacho Cuñado Retírate Por favor Inmediatamente Me voy a regresar Al carro Y me voy a poner La de Cruz Azul Y me va a decir Tú Ahora sí Te vendo Cuñado Ya les digo Hasta dónde llega La afición El fanatismo La gente Pero es parte De la cultura De la idiosincrasia Del pueblo Amigos Ya les digo ¿Qué más hay? ¿Qué más ofrece Aguayo? Pues Aguayo Ofrece Ya les dije ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pues bueno Hay negocios De todo aquí Fíjense que aquí Aguayo Tiene muchas mueblerías Anteriormente Yo Mi primer refrigerador La licuadora Las compré Aquí en Aguayo ¿Por qué? Porque aquí Daban más barato Que en Zamora Y te llevaban Los muebles Hasta Zamora Por el precio Ya les digo Amigos Todavía hay gente Que incluso Se viene aquí A Aguayo A llevar los muebles La regamos Esa lavadora Debimos haber Venido aquí A Aguayo Aquí la habíamos Conseguido Mucho Más barata En serio De veras Porque Zabayo Es famoso Por su comercio Amigos Si hay una ciudad Comercial Aquí De veras Vénganse Aquí a Zabayo Van a encontrar Medicamentos Este de patente Y hasta de muestra A un precio Muy económico Para las personas Que no Descargan sus recursos Yo incluso Llevo de muestra A veces ¿Por qué? Porque las muestras Están más buenas La próxima vez Que vengas a Zabayo Me voy a llevar ¿Saben qué? Unas pastillas azules Esas son Familiares A un excelente precio Pero también hay tenis ¿Verdad? ¿Quieres decir Andrés Las tortas? Sí Porque a ti Dime si te gustan las tortas ¿Sí o no? Sí No Tú Tú Sabes que venga contigo No una de Yo sé que a ti Tu comida favorita ¿Qué es? Las carnitas Las carnitas Yo sé que te gustan las carnitas Te encantan Pero yo sé que tú No le pones perro Ni a las pizzas Ni a los tacos Ni a las tortas ¿Te acuerdas de otra Que te echaste La tortota Que hay allá De mi copa? Sí ¿Te gustó o no? Sí, está buena Perro No, verdad No, hombre Es un animalote Porque se van las tortas Y a Zamora también Allí Ahí con Gus Ahí en la calle José Rubén Romero Y atrás del mercado Lo que dice Y con Esteban Allí para botar los papeles Ya les digo Entonces Son buenos lugares Aunque sean Puestos Son buenísimos Ya quisiera Muchos restaurantes Deberas preparar La comida Que venden Algunos de mis amigos Y él le va a llegar A ver Díganme la neta La neta La neta ¿Saben qué dijo mi? ¿Saben qué han dicho Algunos de mis amigos? Rafa, por ejemplo Hoy Me dice No, no Invíteme a comer ¿No? ¿A dónde? Allá con Manuel Digo, de Goyete Pues sí Sí, Manuel Como siempre Nos surtió De comida Y le dejamos Una propinita allí Ya les digo Amigos Entonces ¿Quién le llega a Manuel A atender a la gente A preparar La comida? Pocos lugares Allí Él no tiene mucho surtido Nada más Tiene carnitas Menudo Caldo de camarón Y caldo de cabeza O a veces Tiene borreguito ¿No? Birria borrega Entonces Pero también Entre semana Tiene camarón Sí Todo eso ¿No? Pulpo Ceviches No sé No he ido Cualquier una tarde Voy a ir Para Para checar Lo que viene En la tarde No por el Goyete Para Para ver Qué tan bueno está Y si se lo recomiendo O no Pero cualquier día Les recomiendo Voy para ahí Y pasarles El video de Manuel Entonces Buenísimo Buenísimo De veras Y mire Ya vamos saliendo De Zaguayo Aquí también Les voy a decir Esto Hay un restaurante Al que Suelo venir Ocasionalmente Se llama La La caballa Aquí Por aquí Por aquí A mano derecha Es un restaurancito Así de De lujo Está muy grande Entonces Está grandísimo Allí Y sobre todo La atención Excelente De veras Ten cuidado Porque si pides Mucha comida Con la pura Botana Con 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 la pura Picada Pues Como dicen Pues no Con el puro El tremestre Llena Entonces Pero Buenísimo Aquí está Bien Ahí está Buenísimo Recomendable Aquí en Zaguayo Bien de Jiquilpan Aquí a mano izquierda Y ya vamos aquí Con rumbo a A Jiquilpan En este recorrido De Zaguayo A Jiquilpan Donde estoy hablando De mis amigos Estoy hablando De los atractivos Que cada una De estas ciudades Tiene Y Son los camiones De Michoacán Eso es Esto Si sabe Rebasar Vale Bien aquí En esta recta Han ocurrido Algunos accidentes Yo creo que En el trazado Que hicieron De diseño La carretera La carretera Con la línea Más segura Es la Que está Recta Y a esta aquí Le ponen salientes Le ponen Curvitas A propósito A lo mejor Para que la gente Aminoren la velocidad Entonces Eso ha provocado Un sin fin De accidentes Se los digo Para que tengan Mucho cuidado Aquí Porque hay personas Que no se esperan Ahorita van a ver Miren aquí No se esperan Y cuando menos Piensan Ya se orquetaron Ya se pasaron Allá A los carriles Contrarios No, no, no Se hace un descarrio Aquí está Aquí está El primero Díganme ¿Qué necesidad había De hacer esto? Entonces Si no tienes cuidado El otro vehículo Que viene atrás Estos dos son carreteras De alta velocidad Pero aquí Hay gente Que corre Miren Ahí va Ahí va ese animal ¿No? Yo tengo que respetar Yo tengo esto Vean ustedes Yo respeto Los límites De velocidad Siempre Y más porque Llevo carga Muy valiosa Me acompaña Mi amiga Andrea Y su niño Y yo tengo que Cuidarlos a ellos Por eso ya les digo Por atención A los demás Por atención A su familia Por atención A quien lleven De pasaje Lo que sea Hay que ser Este Respetuoso De De los límites De velocidad Porque la gente Corre como loco Aquí yo voy a Yo voy a 80 Y aquí No debe de ser 80 Aquí debe de ser A 60 Vean ustedes Por allí Vean por allí No sé Este límite Velocidad ¿Cuánto dice allí? 30 30 30 kilómetros Y la gente va A 100 Haciéndose Solo que vean Y vean todas estas Curvitas Hechas a propósito Complican las cosas Porque se te puede Venir un vehículo Atrás Y te golpea Y más Si vienen a 100 Ya les digo Amigos Para que tengan Mucho cuidado En este Tramo carretero Que es de Zaguay A Quiquilpan La gente Aquí No tiene Mucha cultura De manera De veras Sinceramente Ahí está Ahí está Otro límite 40 Es muy bajo Es muy bajo Entonces Hay que bajarle Hay que bajarle Hay que respetarle Bájale 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 Tú también Ya te andas volando Llevas a 50 Bueno Me va pasando 10 Hay que bajarle Vamos en zona urbana Es una zona Que hay que tener Mucho cuidado Lo malo es Como les digo Hay tipos Hay tipos Que no respetan Eso No nos cuido Se te horqueta Alguien acá atrás Y ya Ya llegamos A Quiquilpan Cuántos minutos Van ahí Andreyita Hija Cuántos minutos Van No ves No Ay Andreyita Esto es peor que yo Ya llevamos 19 Sí Andreyita Tiene un problema En las historias Ya Le dije Que Le voy a A obsequiar Unos lentes Y Pues ni modo Mi hija Lo vas a tener que usar No No A fuerza Que lo vas a usar No hombre No son de botella Son Son de botellón Reina Para que Para que Cuides tu vista Y mira Aquí estamos En la glorietita Que dice allí El escudito De pueblo Mágico Ya les digo Amigos Estamos en En Xiquilpan Xiquilpan De Juárez Zaguayo De Morelos Allá Atrás Otros años Miren Estaba aquí Muy inundado Bastante agua Que cae De allá En el cerro Pero hoy Hoy no ha habido Mucha Es que aquí Tiene que pasar Con mucho cuidado Está inundado Ahora ya que Es cierto Reina Te puedes dar Un poquito de agua Por favor Se me recicó la boca Por venir Hablando De más Ya les digo Queridos amigos Conozcan Zaguay Y Mágico De pasadito Coronado Cuotidiano Ahí está Yo les mando A todos Un fuerte abrazo Un cordial salud Desde acá Desde Xiquilpan De Juárez Xiquilpan Es la tierra De Don Lázaro Cárdenas Perdón Se dice Que Don Lázaro Cárdenas No es No 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 nació aquí Bueno El otro Le dije A José Luis Él es el narrador Un amigo El periodista Y locutor Y voy a José Luis Pero se dice Que Don Lázaro Este No es Es originario Aquí de Jiquilpanan Claro que es originario Jiquilpanano Dije José Luis Pero eso ¿Quién lo dice? Dice Lo decimos nosotros ¿Quiénes somos nosotros? Dice Los cronistas A Monorrecio A Monorrecio Ahí es de quien es grande ¿Verdad? Ese es su trabajo De ellos Lo cierto es Que por ahí Se comenta Que Don Lázaro Nació en una comunidad Que está Aquí Al Noreste Que se llama La Sábila Y que ahí nació Pero que Sus papás Se vinieron a vivir Después acá Algo así Vaya ustedes a saber Será cierto Tapi No me costa Nomás se los paso Pero tal parece Que así es Y claro La tierra De este líder Social Otomo Cárdenas Fundadores de la oposición Él y Porfirio Muñoz Ledo Y Efigenia Martínez Se salieron Del partido revolucionario En aquel entonces Y fundaron Del frente democrático Posteriormente Fundaron el PRD Hubo desavenencias Formaron Afin Y ahora Parece que Protemo No Como que no Comulga mucho Con Con la 4T ¿Verdad? Bueno Independientemente De eso El mérito Que él tuvo De ser Este ¿Verdad? Forjador De la oposición De esta alternativa Política Pues yo pienso Que esta vez se lo quitan Eso hay que reconocerse No nomás a esto A toda la izquierda Que si era pues Más real en la Cretos Porque el gobierno actual Pues obviamente Que aunque se diga Que es de izquierda Con el respeto Que me merecen Mis amigos De veras Y con el respeto A nuestro querido presidente La 4T No es de izquierda El partido De la Roseta Mujer Que es un partido De derecha Que tiene ciertas Modalidades Ciertas Características De progreso Y que de él De la 4T Al activo régimen No, no No hay comparación Pero que quede claro De izquierda No es Que si hay Algunas gentes de izquierda Pero El partido Así es Declaración de principios Y más que nada En su forma de hacer Todo esto No, no, no No es de izquierda Es un partido de derecha Progresista Digamos Pero hasta allí Y es la tierra También De De Que fue ese gobernador Hijo de Hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Este ¿Cómo se llamó? Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Bueno Bueno Ahorita me acuerdo Si no ahí me lo ponen Esa fue una parte De la 4T ¿Verdad? Y ya les digo amigos Que malo Puede ser Que tiene un tecnológico Parte del trabajo Que hizo Lazo Cárdenas También Es una Cuna de pintores Saludos por allí Y Este teológico Pues Si Ha sido Ha sido este Casa de estudios De muchos Muchos ingenieros Contadores Ya les digo amigos Aquí en Jiquilpan ¿Qué más puede ser Jiquilpan? Zaguayo Pues que Que son ciudades Que Tan bonitas Durante mucho tiempo Aquí estuvo Sin Sin este Sin arreglarse La La Cartea de acceso Vino ahí a Villamar Y Pues ya Ya más o menos Salía una arregla Cada rato Estuve Joder Joder Allí Hasta que Pues yo no digo Que me hayan hecho Caso a mí Pero si Les sirvió De algo Pues adelanto Si no Pues ni modo Ya más Con que no se vayan A tronar mis llantas Porque si Si se me ha entronado Ya les digo amigos Bueno Ya no teniendo Algo más que decirles Este Les mando a todos Un fuerte abrazo Un cordial saludo Y Saludos allí Para los grupos De Jiquilpan Zaguayo Para José Luis El narrador Para todos ellos Un fuerte abrazo Y ya lo saben Estamos en La cuatidad 399 De youtube Nano Cotidiano En el face Y estos topecitos Que Tengo que tener Mucho cuidado Porque salen Cada rato Y ando Dejando el escape Ando dejando El mofle Ya les digo Amigos Buen Adiós Y hasta luego